Los frutales de otoño, como los caquis, los manzanos tardíos, las higueras, además de darnos fruta fresca cuando empieza a escasear, ayudan también a ciertas aves a sobrevivir en las épocas más duras del año. Los frutos naranjas del árbol del caqui son especialmente llamativos y atraen a muchas especies de aves. Además de la curruca capilotada que podemos ver en las imágenes, hay una serie de aves que también visitan el caqui. Por ejemplo, el zorzal real, el estornino negro, el herrerillo común, el estornino pincho, el carbonero común y otras muchas.